Hola amigos, amigas de Neorama, ¿cómo están? Hago este apartado para comentarles la nota acerca de Mark Detme Chatman y su ondécima petición de libertad que él hizo este año para que lo dejaran libre o terminar su condena precisamente como prisión domiciliaria al respecto del asesinato de John Lennon y que lo que ha provocado mucho revuelo ha sido que él se dirigió directamente a Yoko Ono y le pidió disculpas, por primera vez le pidió disculpas por haberle quitado a su esposo y al padre de su hijo Shin Lennon y bueno eso es bastante interesante porque él reconoce que él mata a John Lennon no porque tuviera algo personal pero si era un rollo que él traía de la gloria de matar a un famoso y saltar a la fama precisamente por haberlo hecho y bueno él le pide disculpas porque según él fue por esa gloria yo no sé en dónde está esa gloria pero en fin, él lo señala como la gloria de matar a un famoso y bueno pues eso está bastante cuestionable y lo curioso, lo que está bien es que él haya reconocido que estuvo mal que haya matado a John Lennon y está bien que le haya pedido disculpas a Yoko Ono lo interesante aquí y yo creo que hizo muy bien Yoko Ono al contestarle a Mark Derby Chapman y a la corte, sobre todo a la corte, pedirle a la corte que no lo dejaran salir que él terminara su condena perpetua en la cárcel como tal y que no lo dejaran salir porque pues puede haber el peligro de que mate a otra persona y de hecho cuando él mata a John Lennon el 8 de septiembre él había llegado a Nueva York el 6 de diciembre de 1980 y el 7 de diciembre él ve a James Taylor y casi casi lo pone contra la pared y de una manera psicótica y sudando le dijo un montón de cosas que John Lennon tenía que aceptar y que no sé qué ¿no? a James Taylor entonces desde ahí ya venía ese rollo en el momento, el día, el 8 de diciembre él lo ve como dos veces en el día y la segunda vez en la tarde es cuando él le entrega su disco de doble fantasy Mark Derby Chapman se lo entrega a John Lennon para que se lo autografíe y este se lo autografía y hay una foto por ahí que le tomaron en ese momento porque iba un fotógrafo y tomó la foto donde aparece Mark Derby Chapman viendo como John Lennon le está autografiando y en ese entonces pues John Lennon tenía poco tiempo que había sacado junto con su pareja sentimental Yoko Ono el doble fantasy, el doble fantasy que este año cumple 40 años y apareció por primera vez el 7 de noviembre de 1980 con canciones que fueron un éxito por parte de John Lennon como es Just Like Starting Over, Empezar Nuevamente I'm Losing Youth, Estoy Perdiendo Beautiful Boy, Niño Bonito o Niño Hermoso que es una canción que le dedicó a su hijo Jim Lennon Washing the Walls, Mirando las Ruedas y Woman, Mujer dedicada a su esposa Yoko Ono y bueno, pues que podemos decir de Mark Derby Chapman Mark Derby Chapman también creó una especie como de mito él nació el 10 de mayo de 1935 y él llevaba dos libros del Guardián del Centeno de Jerome David Salinger el Guardián del Centeno que es un libro que hasta el momento que aparece Mark Derby Chapman se vuelve un libro maldito porque él se escribe, estando en prisión se escribe con otras dos personas uno de ellos es John Hickley que este personaje es un fan, admirador, perturbado que le escribe a Jodie Foster cartas de amor y cosas así y bueno, le escribe porque le impactó la actuación de Jodie Foster en la película de Taxi Driver haciendo el personaje de Iris que era una adolescente que la utilizaban para prostituirse en las calles de Nueva York y entonces él decía que le había gustado la actuación de Jodie Foster y todo eso y Jodie Foster estaba estudiando no sé si en Harvard creo que estaba estudiando en Harvard y John Hickley una mañana le disparó a Ronald Reagan no lo mata hiere a un asistente de Ronald Reagan que creo que terminó en una silla de ruedas y matan a un guardaespaldas y lo meten a la cárcel pero resulta ser que él se había escrito con Mark Derby Chapman y Mark Derby Chapman le había dicho que el libro del guardián del Centeno allí estaban todas las respuestas así que ese era el asunto y bueno pues él también va a la cárcel y relacionan lamentablemente a Jodie Foster por los hechos de Ronald Reagan hasta que descubren que nada más era un fan que Jodie Foster no tenía nada que ver con John Hickley y la otra persona era John Bardo que mata a una joven actriz ahorita no me acuerdo cómo se llamaba esta actriz que estaba muy bonita que sea una serie que fue famosa allá en Estados Unidos y que John Bardo la mata de los tres el que sí creo que estaba más perturbado era John Bardo pero él también se llegó a escribir con Mark Derby Chapman y también tenía su ejemplar del guardián del Centeno de hecho creo que es un libro que mucha gente tiene porque es un libro que ha tenido un impacto en la cultura pop que ha habido grupos de rock que han escrito canciones al respecto y todo eso pero lo que más sobresale es esta línea de tres asesinos que matan a gente famosa y que utilizan este libro el hecho es de que Mark Davy Chapman cuando él le dispara a John Lennon le dispara cinco balazos cinco balas de una 38 Special de una pistola de calibre 38 Special él le dispara y se queda en el lugar saca su ejemplar que llevaba en ese momento y se pone a leer el guardián en el Centeno hasta que llega la policía y cuando llegan a su hotel encuentran otro ejemplar del guardián del Centeno con una nota que decía esta es mi declaración y él llegó a decir en algún momento que él era el personaje de esta novela Holden Caulfield que es el personaje que narra toda la historia del guardián en el Centeno y es algo muy curioso utilizan una canción de Robert Baum Robert Burns espero pronunciarlo bien lo malo es que yo no soy gringo y en donde él dice que le gustaría estar no dejando que los niños se vayan a un abismo que estar alrededor de los niños y él ser el guardián de los niños en el Centeno y es una canción de Robert Baum una canción creo escocés un rollo así y bueno pues es allí está la historia acerca de Mark David Chapman y bueno de hecho también cuando lo detienen cuando van a su a su en el hotel en donde él estaba a la habitación del hotel donde él estaba quedándose en Nueva York y que encuentran el libro de esta copia del guardián del Centeno también encontraron una lista y una serie de fotos de artistas de famosos entre ellas pues los que han sido muy nombrados ha sido David Bowie y Tom Rundgren que hubieran sido asesinados por Mark David Chapman si él hubiera continuado en la calle si a él no lo hubieran atrapado y todo eso lo que siempre ha quedado aquí en el aire si era un loco o no era un loco cada vez hay más testimonios de que comprueban que no tenía una locura sino que lo hizo si él tuvo una temporada de ¿cómo se llama? de drogadicción de adicciones y asistía y tenía depresiones depresiones muy fuertes lo que no se entiende es de dónde viene este rollo de matar a John Lennon y por qué a gente como John Lennon o sea como que no hay una no hay algo que se entienda y que impactó a más de una generación ya que los Beatles pues es un grupo ultra famoso sus canciones se siguen recordando se siguen cantando y bueno pues fue la nota ¿no? el que le haya pedido disculpas y que haya dicho que era por la gloria de matar a un famoso bueno pues ahí queda el comentario al respecto y bueno yo soy su amigo Joel Gustavo y nos estamos escuchando por aquí por las redes de Neorama saludos más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!